Hola y bienvenidos a Barcelona, estoy muy contento de poder reunirme con vosotros dentro de unos pocos días en el Festival Mixtur, especialmente con la presencia de Ricardo Descalzo, que es un intérprete magnífico y del que seguramente podremos aprender muchísimas cosas, sobre todo lo que se puede hacer con un instrumento como el piano en la música contemporánea. A mí me hace una especial ilusión poder estrenar en el Festival Mixtur una obra nueva y más con un intérpret como en Ricardo. La peza es titula Watermark y está basada en un libro de Josef Brodsky que habla sobre la ciudad de Venécia. Y en el fondo es esto, una mena de viaje al voltante de las sensaciones, de las impresiones de esta ciudad. Nos vemos en el Festival Mixtur. ¡Siguit Mixtur!